¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo y aquí desde el Carmel Valley Ranch Hotel, un viñedo hotel de lujo y estamos aquí hoy con Toyota para la presentación de lo que es ya la cuarta generación de la Toyota RAV4, un vehículo que cuando comparamos con el original de 1910 con este actual es realmente sorprendente lo que ha crecido en todos los aspectos. Toyota vende 400 mil unidades o más de 400 mil unidades por año de este vehículo, así que 1200 por día es algo realmente alucinante cuando uno se pone a pensar así y en cinco años ha doblado el volumen de ventas en un segmento donde hay muchísima competencia, principalmente el Nissan Rock y también la Honda HR-V, pero Toyota es sin duda el líder en este segmento, de hecho ya es el vehículo más vendido de Toyota, sobrepasó al Camry hace un tiempo y al Corolla. Hemos venido acá para la primera prueba de manejo, este auto lo presentaron en el Auto Show de Nueva York en abril pasado y ahora estamos aquí para esta prueba de manejo. Toyota lo va a ofrecer en tres versiones diferentes, el motor de gasolina, también el híbrido, uno más lujoso, uno más básico y una versión que se llama Adventure, que está más enfocada para manejo off-road y un poco más viaje aventurero si se quiere decir, va a empezar alrededor de 25 mil 500 para el modelo más básico y superará o estará muy cerca de los 40 mil para el híbrido más equipado, así que también cuando decíamos que comparamos la primera generación en cuanto a precios y con esto sea más que duplicado en este periodo. El diseño ahora es más parecido a un coupé alto, digamos, a un coupé de cuatro puertas deportivo en lugar de una SUV tradicional, mucho más agresivo, líneas muy verticales que en mi opinión se parecen un poco o tratan de imitar un poco lo que es el Jeep, que es una competencia mínima tal vez para este Toyota RAV4, pero me parece que los diseñadores han elegido ese tipo de estilo porque es lo que está llamando más la atención de compradores jóvenes. El tren motor, el de gasolina, va a tener un rendimiento de 29 millas por galón en ciudad con el motor que produce 203 caballos de fuerza, mientras que el híbrido va a tener hasta 39 millas por galón de gasolina con 219 caballos de fuerza, lo cual es mucho más que suficiente para este tipo de vehículo. El RAV4 se fabrica sobre la misma plataforma que se hace el Corolla, el modelo más popular, del cual aquí en ese mismo evento hemos visto la primera imagen o las primeras versiones del nuevo Corolla 2020 que van a presentar más tarde en el Auto Show de Los Ángeles. Y obviamente tiene una gran cantidad de innovaciones, el sistema híbrido por ejemplo tiene un paquete de batería mucho más ligero, es mucho más eficiente, tiene un ruido en particular que lo van a escuchar aquí en este video, que no parece como los otros híbridos, casi suena como un auto de los Jetsons, una cosa un poco, no extraña pero sí diferente. Así que las principales cinco virtudes digamos que Toyota está presentando con este RAV4 es el estilo, el diseño mucho más agresivo en comparación con las versiones anteriores, la tecnología por ejemplo, ahora por fin ya tiene Apple CarPlay, aunque no Android Auto todavía, pero tiene un sistema de servicios a través de sus aplicaciones, la plataforma Entune que permite el uso de muchas cosas, incluso conectividad con Alexa y otro tipo de cosas. La seguridad también que tiene el sistema Toyota Safety Sense incluido con todos los modelos y también el mejor o lo que Toyota califica como el mejor rendimiento de gasolina del segmento y el modelo Adventure que agrega un toque diferente o una opción diferente para los que quieren tener una RAV4 pero un poco distinta a lo que son los regulares. Así que vamos a salir aquí alrededor de Carmel Valley Ranch a manejar y a disfrutar esta Toyota RAV4 2019. ¡Gracias!